Buenos días, feliz jueves, eucarístico. No sé cuál es la idea que tienen del reino de Dios, el reino, el reino de Dios. A veces es medio curioso, no complicado, pero sí curioso como que atinarle, ¿no? El reino de Dios. Y por eso Jesús a veces nos pone comparaciones, se parece a el reino de Dios, es semejante a... Bueno, yo considero que más bien no es tanto el reino de Dios un lugar. Por eso dice Jesús, no vayan corriendo, es que está aquí o está allá, no. No, es que no es un lugar. El reino de Dios, así lo considero, es un modo de vivir, es un estilo de vida. Al modo reino, es como poner el teléfono en modo avión, ¿sí? Es un estilo de vivir. El reino de Dios es una manera muy nuestra de vivir a la manera del reino, modo reino. Pongan sus celulares al... Qué pena que no tienen los celulares eso, ¿verdad? Modo reino. Hay que inventárnoslo, a ver qué hacemos. Pero nuestra vida sí se puede, ponerla en modo reino de los cielos. Y este modo tiene, les comento tres notas. Cómo poder estar en modo reino. La primera, vivir en libertad. Los que viven en el reino de Dios, viven en la libertad. La libertad de los hijos de Dios. Son libres. Y no me refiero a que no están encarcelados, no. Yo a veces por eso no voy a visitar a los presos, a veces. Porque capaz si me cachan y ahí me dejan y no me mató. Modo libre. Libre para ser yo. Libre para amar. Libre para ser la voluntad de Dios. Libre para sacrificarme. La libertad de los hijos de Dios que es, yo ante Dios me arrodillo porque soy libre, porque yo quiero. La libertad del que sabe que nos está esperando el cielo. Y con esa libertad vamos, subimos, bajamos, hacemos, compramos, vendemos, cobramos, todo. Con esa libertad, sin escondernos de nada ni de nadie. Menos de nosotros mismos. Cuando nos veamos al espejo, después del susto, digan, no vas a poder. A esa que ves en el espejo, dile, no vas a poder conmigo porque soy libre. Primero, en modo libre, en modo libertad, ese es el reino de los cielos. Luego, si estamos en un reino, hay que vivir en modo también, en modo de lucha. Los que en la Edad Media, ¿no? El reino de aquí, el reino de allá, tenía muchos soldados. Estamos también en este reino de Dios. Y por eso somos soldados, por eso hay que pelear. Aquí no se escapa nadie, ni Anita que está allá en el rincón, como castigada. Aquí no se escapa nadie. Todos tenemos que pelear, luchar. Y no me refiero a las luchas de esas ordinarias, los gritos y sombrerazos en la casa. No, a eso no me refiero. Me refiero a la lucha contra nosotros mismos, contra nuestras debilidades, contra nuestros pecados, contra nuestras malas inclinaciones, contra nuestras soberbias y egoísmos. La lucha, ahí sí. Porque pelearse con el vecino y decirle de lo que se va a morir, hasta yo lo puedo hacer. Bien fácil, pero pelear contra tus vanidades, ándale. Pero pelear contra tus, no voy a perdonarle hasta que venga y se me ponga de rodillas y me pida perdón. Y yo no le voy a perdonar. A ver, ahí te quiero ver. Esa sí es la lucha del reino de los cielos. Y por último, no sólo modo, así en modo, este, modo libre y en modo lucha. Sino también tenemos que estar en modo sano, orgullo, modo orgullo. Yo pertenezco al reino de Dios, claro que sí. Y por eso se nos tiene que ver. En modo sonrisa. Es lo que quería decir. En modo sonrisa. No puede haber un miembro de este reino de Dios que ande triste. Esos no pertenecen a este reino, no. No, podemos pasar por momentos tristes. Vaya, y a veces muchos, sí. Pero no podemos vivir tristes. Tenemos que vivir en modo feliz, en modo sonrisa. Porque pertenecemos con orgullo al reino de Dios, a nuestra iglesia católica, a la familia de Guadalupe Radio. El reino de Dios, hay que vivirlo, no está aquí, no está allá. Es un estilo de vida, en modo libre, en modo luchador y en modo sonrisa. Que así sea.